Hola fabricantes y distribuidores de neumáticos. Esto es Latin American and Caribbean Tire Expo 2014. ¡Hola! Soy Linda Basi, la directora de la feria Latin Tire Expo y estoy en el bello stand de Pirelli. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Linda. Un placer estar aquí contigo. Yo soy Guillermo Ruiz, soy el gerente país para Panamá, Centroamérica y Caribe de Pirelli en la zona. Hemos estado presentes por primer año para buscar ese nicho de mercado que habíamos perdido un poco. Hemos recibido muchísimos clientes aquí que por muchísimos años utilizaron nuestra marca, se habían perdido para nosotros y lo hemos vuelto a recuperar. La verdad, Centroamérica y Caribe, tanto Sudamérica, son países muy importantes para Pirelli. En este desarrollo que estamos haciendo hoy por hoy, este es el primer paso de muchas cosas que están por venir. Pienso que es una muy buena experiencia, pienso que podemos volver a participar para el próximo año. Y ahora que estamos con nuevas atracciones, por ejemplo el Caracórmula 1, podemos hacer muchas cosas. Mi nombre es Oscar Lozano, soy el gerente de territorio para Latinoamérica de Carlyle. Carlyle es una empresa, es una compañía que se dedica a fabricar productos 100% americanos. Nosotros fabricamos llantas y rines para diferentes industrias y segmentos. Fabricamos rines agrícolas, rines para pasajeros, rines de cuatrimoto. En fin, es una empresa bien diversificada. También fabricamos bandas industriales. Somos una empresa bastante diversificada. Yo vine aquí por primera vez en el 2010, cuando ustedes inicialmente arrancaron la expo. Y me llamó mucho la atención y me interesó participar como exhibidor. En este caso, Carlyle siempre participa en expos importantes. Yo creo que fue una buena oportunidad para mí y a partir del 2012 comencé a exhibir mis productos. Yo creo que Latinoamérica de Carlyle está ubicada en un lugar muy estratégico para poder accesar a estos mercados y a estos clientes en el centro de Sudamérica. ¡Suscríbete! 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 En el pasillo principal nos gustó mucho la ubicación Industrias de Ulegalgo es una empresa que tiene más de 62 años al mercado Empresa 100% mexicana Fabricamos productos de ule para el reencauche de llantas, de neumáticos Entre otros productos también tenemos cámaras neumáticas de ule, pisos y pasillos de ule, etc. Pero nuestro fuerte es el reencauche de llantas Estamos en los 5 continentes y exportamos a más de 60 países al día de hoy La presencia que hemos tenido aquí ha sido muy importante para nosotros Hemos captado clientes de prácticamente todo el continente Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá obviamente De alguna manera al día de hoy estamos apoyando también a nuestro renovador o reencauchador aquí local Y pues sí ha sido un espacio muy bueno para nosotros De verdad sí vale mucho la pena, estuvimos de visitantes y nos decidimos estar con ustedes este año Queremos ampliar un poco más nuestro espacio porque creemos que sí es un foro muy importante Para el cliente llantero, renovador, transportista o reencauchador Y pues para nosotros es un mercado natural que tenemos que estar presentes Y gracias a ustedes por apoyarnos por este evento Esperemos que poco a poco vaya veniendo mucho más gente Y bueno pues también apoyarlos en lo que se necesita La feria es de excelente calidad Creo que se exponen las familias de los que distribuyen, fabrican, comercializan este tipo de productos, de llantas Aquí hay de todo Lo que uno busque en cuestión de neumáticos, tanto cámaras de aire, todo es muy bien Y buenas representaciones, buenas marcas y muy buena atención, que es lo importante Y vine a ver las opciones de negocio que hay acá en Panamá Porque tengo mucho interés en trabajar con neumáticos chinos Acá le dicen goma china o cosas por eso Pero muy linda la feria, muy interesante Diferentes precios, diferentes marcas Y con una proyección de mercados interesantes Y de información hacia los nuevos proyectos que se puedan realizar en futuros años He tenido ya tres años consecutivos con este, he venido para acá Y me ha parecido este año muy bien también Y realmente pienso que va a salir buenos negocios Estoy muy esperado, estoy confiado en que vamos a hacer negocio a cada uno de los hermanos chinos Nos sentimos complacidos con toda la atención brindada Con todos los factores Y poder encontrar lo que realmente encontramos, necesitamos dentro del mercado Con excelente calidad ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy con el stand de Bosch, la compañía multinacional muy poderosa En las industrias de neumáticos y también de autopartes Hola, ¿cómo estás? Nosotros muy contentos de estar participando nuevamente aquí en esta expo La cual consideramos que ha tenido un alto crecimiento En los últimos años sabemos que Panamá ha sido el centro de negocios Para lo que es la región Centroamérica y Caribe Y nos da mucho gusto poder ver cómo año tras año Esto sigue siendo un buen foro para que estemos expandiendo cada vez más Las oportunidades de activar clientes Y también visitar algunos de nuestros distribuidores Los cuales también tienen la oportunidad de conocer nuestras nuevas tecnologías Y aprovechamos para tener esto como un centro de negocios Donde vemos a nuestros competidores, vemos a nuestros nuevos clientes Vemos a lo de más industria Y nos da mucho gusto ver que esto es un buen foro que crece cada año Nosotros como organizadores queremos escuchar eso Organizamos esta feria para que conozcas a nuevos clientes Y para ellos también conocerte a ustedes Y para que ambos expandan sus negocios Y para ellos queremos escuchar eso Te invitamos a que visites y exhibas en el mejor y más grande show de nomáticos de Latinoamérica y el Caribe, la única Latin Tire Expo.